Walter, contanos un poquito por favor cómo está la gente de Babio, cómo está la comunidad. Mirá, bueno, creo que está muy bien, por supuesto con la ansiedad que no escapa a ningún vecino hoy en día, después de tantos días de, por supuesto, de una cuarentena que desde ya que hay que hacerla, bueno, la gente se pone ansiosa, pero han sido muy prudentes, muy respetuosos, más allá de que siempre alguien escapa un poco a las normativas que intentamos desplegar para cuidarnos de esta pandemia. Claro, sí, sí. Pero, no, bien, sí, ansioso, sí, por supuesto que sí, te debe pasar a vos, me pasa a mí, más allá de que me toca andar mucho en la calle, pero mis hijos, mi familia tienen la ansiedad de, ayer fue el Día del Amigo, por supuesto, ¿quién no tenía la ansiedad de juntarse con tus amigos, de, bueno, de pasar ese rato en contacto? Pero, bueno, son circunstancias creo que muy especiales, complejas y, bueno, para un bienestar posterior tenemos que superarlas, es así. Es así, sin duda. No, no, están bien, están bien, sí, la gente es muy respetuosa. Por supuesto que habrá momentos que, bueno, se ponen un poco los nervios de punta, eso sucede, pero no, en general, la verdad que rescato lo mejor y es la mayor parte del vecino, se ha comportado de una forma muy prudente y muy responsable. Y los comerciantes también. Bueno, y los comerciantes que en el día de ayer, con toda la previa, digamos, a la conferencia de prensa del Intendente, con los anuncios que siempre estamos expectantes en el marco de que la situación epidemiológica había cambiado, con algunos casos más positivos, bueno, también preguntaban, ¿no?, la inquietud que debe haber sido la de los comerciantes de Babio, obviamente, si se iban a restringir otra vez los horarios, bueno, eso afortunadamente no ha pasado. ¿Cómo está el comercio allí? ¿Qué impacto sentís que ha tenido, Walter? Mira, el comercio, primero, por suerte somos uno de los pocos distritos que, gracias al esfuerzo que vienen haciendo los vecinos y el gobierno, todos, porque esto es un esfuerzo de todos, también podemos disfrutar de algunas ventajas que nos ha dado eso, fíjate que no son tantos los distritos que en este momento estamos en fase 4, creo, que, bueno, se bajó por una cuestión, unas complicaciones desde ya que lo hizo provincia, pero mayormente han ganado un horario al que tenían hace, ponerle, 15, 20 o 30 días atrás. Sí, sí. Y bueno, por supuesto, por ahí no es el despegue económico que todos ansiamos de que esto arranque de una vez por todas, pero sí están mayormente con otra confianza, ¿no? Claro. Entonces ya, deseando de que pase esto para desarrollar a pleno su actividad. Seguro, seguro. Bueno, hasta ahora, no, lo han tomado con mucha tolerancia, con mucha paciencia, te digo, es una situación compleja y creo que la han entendido muy bien, más allá del bienestar económico o no, o del perjuicio que han tenido, por supuesto, que nadie va a dudar de eso, pero cuando ponés en la balanza el tema de la pandemia, ya que es peor, o sea que lamentablemente tenemos que acotarnos algunas normativas para superar esa situación, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y dentro de esta pandemia, bueno, el ritmo, dentro de lo que se permite, hay que seguirlo y había algunas mejoras que realizar en Bartolomé Babio. ¿Y en qué etapa están, Walter? ¿Cómo está la obra en esa localidad? Bueno, te digo, la obra más importante que tenemos en este momento es la delegación, que nunca paró, nunca se paró de trabajar, salvo, bueno, por circunstancias climáticas, que va muy bien, yo creo, si bien no soy el más indicado para darte un porcentaje, pero yo creo que debemos estar casi en un 60, 70% de la obra, va muy adelantada la obra. Es la obra más importante que tiene en este momento Babio, es la verdad que es una obra casi de 11 millones de pesos. Claro, claro, sí, sí. Un edificio muy lindo que, gracias a Dios, van a poder disfrutar los vecinos, no solamente en lo estético o en la comodidad de edilicia, sino también en los servicios que apuntamos como municipios a darle al vecino de Babio, de que en un futuro los carnets de conducirse se hagan acá, el DNI se haga acá, con una oficina de ANSES, bueno, un montón de, no solamente lo dirijo, te aclaro, sino más servicios para el vecino para que tenga que trasladarse lo menos posible, ¿no? Estaba pensando que, claro, que ya el vecino de Babio creo que no puede pensar, o sea, ya lo toma como algo totalmente natural, ella sabe que, por ejemplo, tengo que renovar el carnet de conducir, me voy a Magdalena, tengo que tal cosa, me voy a Magdalena. La verdad que esto sería como la sucursal del municipio ahora, cuando esté esto terminado, en muchos aspectos, ¿no? No, por supuesto, no te olvides que Babio, más allá, crece, ha crecido mucho, tenés una población medianamente importante, no te voy a decir el número preciso, porque ya que no lo tengo, hasta el próximo censo, pero creo que es la localidad más importante del partido, después, por supuesto, de la ciudad de Magdalena. Y que tampoco está mal que vayamos a la ciudad cabellera, por supuesto que no, por montones de cosas, o sea, el vecino va a tener que recurrir a Magdalena. Pero está muy bien también que le podamos prestar ese servicio, no te olvides que en más de una ocasión hay vecinos que por ahí se les complica por X circunstancias viajar, y que mejor que a tres cuadras vos puedas hacer los trámites más importantes, como el registro, el DNI, qué sé yo, montones de cosas que son tan importantes en la ciudad del vecino, ¿no? Sí, claro, se mejora la calidad de vida porque uno se pone a pensar, ya no tiene que hacer el viaje, ya puede invertir mejor su día, ya no tiene que, bueno, recurrir hasta aquí y tardar más tiempo en un solo trámite, bueno, el tenerlo ahí como a la vuelta de su casa, sin dudas mejora la calidad. Desde ya, y si lo mirás desde otro punto de vista, también es jerarquizar la localidad, siempre la intención del intendente es que siempre valoró mucho la localidad de Babio, sobre todo por el conocimiento que tiene Gonzalo de Babio, creo que el hecho de, por supuesto, lo primordial es brindarle otra calidad de vida al vecino y otra comodidad siempre fue también jerarquizarlo porque en otros días que teníamos un edificio muy chiquito, muy deteriorado, de mucho tiempo, y bueno, creo que es una obra muy linda para Babio, que el vecino, por supuesto, como debe estar acostumbrado a pasar todos los días y a ver una pared, todavía no tomó magnitud de lo que es ese edificio. Lo va a considerar una vez terminada y una vez que empiece a funcionar en su totalidad, ¿no? Es una obra muy importante. Contale, por favor, Walter, a la gente, ¿dónde está? Y es 25 de mayo y General Paz, justo en la esquina, donde estaba la vieja delegación, digamos, en la plaza, pegado a la sala de primeros auxilios. Sí, porque uno por ahí da por obvio, ¿viste? Y la gente se pregunta, ¿y dónde está eso, Viviana? ¿Dónde está Walter? Así que ahí estamos ubicándolos. Después hay algunas otras obras que son mucho menores, por supuesto, pero que, bueno, también da cuenta de que el vecino puede estar más cómodo. En Avenida Mitre, estacionamientos. Sí, totalmente, sí. Bueno, eso se terminaron las dársenas. Sí. La primera cuadra que se hizo, porque en el futuro la idea es seguir ahí. Bueno, este es un tema, es un momento complejo, ¿no? Por supuesto que hay cosas que un poquitito se frenaron. No te olvides que por ahí todo el mayor esfuerzo, más allá de que no se pararon las obras que ya estaban proyectadas, el mayor esfuerzo siempre va a ir a salud en este momento. Seguro, claro. De más que aclararlo, ¿no? Pero, por ejemplo, las dársenas de estacionamientos de una cuadra, de los dos lados se terminaron. Casualmente la semana pasada ya se hicieron todo el alineamiento de estacionamiento a 45 grados. La iluminación ya está prevista. Por supuesto que seguimos pintando cordones en barrio, de a poco, en la parte estética, por así decirlo. Sí. Y calculo que ahí están, casualmente hoy estaba hablando con obras públicas por el tema del proyecto del predio de la vieja estación, donde has estado tantas veces con la conducción de los corzos. Bueno, ahí es un proyecto muy lindo que se reactiva, yo supongo que será, no sé si agosto, septiembre, ya están dando los últimos trazos para arrancar con esa obra, que es a la cual, a ese predio, bueno, el plazón deportivo ya está incorporado, lo has visto vos. Sí, 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 sí. Tampoco eso lo hemos mostrado mucho, todavía no se utilizó tanto. Se agrega una cancha de tenis, una cancha de hockey sobre césped, y después se hace todo un lugar de, como, se hace una placita, un lugar de recreación. De esparcimiento, sí. De esparcimiento, sí. Así que eso esperemos terminarlo, no sé, no sé darte bien los tiempos precisos, pero no sé si ya fines, principios del año que viene, ya si Dios quiere va a estar, va a estar terminado. Y hemos trabajado en ese tiempo mucho, más allá de que, bueno, vos sabés bien que Servicios Públicos nunca paró, nunca, porque más allá de la cuarentena y con justa razón, es cuanto más limpio tenemos que tener el pueblo, y aparte hemos tratado de aplicarle la parte estética, de pintar los cordones, de embellecerlo de a poquito, un poco más. Claro, sí, que eso también, eso también invita al frentista a tener su casa más arreglada, ¿no? Entusiasma también a los vecinos en forma particular. Y, Walter, ¿cuál es el reclamo que hacen los vecinos de Babio? ¿Qué es lo que están necesitando, que todavía ustedes lo tienen pendiente? ¿Qué sería? Mirá, no sé si soy dedicado, porque a lo mejor no me puedo convertir en voz del vecino, qué sé yo. No, no, pero, bueno, los reclamos te llegan directamente, y también como vecino. En su momento fue la luminaria, que, bueno, vos estás al tanto, ya eso, si bien no pasó hace tanto tiempo, ya nos olvidamos, tenemos toda la luminaria LED en Babio. Claro, eso era un reclamo, sí. Eso era un reclamo. No te olvides que entre, más o menos, se hicieron 15 o 20 cuadras de asfalto, más de las que había. Siempre quedan, yo creo que, no sé si quedan 7, 8, 10 cuadras, y más o menos andaríamos en un porcentaje muy elevado de asfalto en Babio. Corvones Cunetas se hicieron 3.000 metros. Son cosas que ya pasaron, por supuesto, pero pasó hace muy poco. Claro, sí, sí. Pero se hicieron, casualmente, bueno, tenemos previsto, no sé si puede ser dentro de un mes más o menos, creo que se van a hacer 6 cuadras completas más de cordón cuneta, que ahí estamos evaluando, bueno, la gente que es la que sabe, por así decirlo, está evaluando donde no... Porque el cordón cuneta no solamente pasa por algo estético, sino también manejando el tema de los desagües de Babio. Claro, sí, 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 los desagües pluviales, sí. Claro, para que el agua corra con mucha más facilidad. Mayormente ha sido eso. Después el tema, por ejemplo, lo que es recolección. En cuanto a la limpieza, hacemos un gran esfuerzo, te digo, nos demanda un tiempo muy importante y un gasto bastante importante de lo que tenés como recursos en la delegación de mantener el pueblo, por así decirlo, limpio. Sí, sí, sí. Acá ha sido, acá en Cabecera ha sido un reclamo, y por ahí sigue siendo un poco recurrente ese reclamo típico de los vecinos. ¿En Babio también? No, 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 por lo menos te digo más. También de a poco hemos ido implementando, no por normativa, pero por ejemplo tratamos de que el vecino, esto lo hacemos a boca a boca, eso lo permite porque primero Babio es una localidad desde ya que es más chica que Magdalena. En Magdalena sería imposible que lo pudieran hacer los funcionarios. Pero acá tratamos, por ejemplo, en la medida que se puede, de que el vecino saque a la vía pública aquello que es para retirar, por supuesto, de lunes a jueves, de que nosotros nos permita el viernes pegar la última revisada y que el fin de semana quede, no te digo impecable, pero que haya lo menos posible en la casa. Es una forma de ordenarnos. Muchos vecinos, por ejemplo, cuando tienen que hacer limpiezas importantes de sus terrenos o de su casa, nos llaman y nos piden un chatón, nosotros lo dejamos en un momento, después lo pasamos a retirar. O sea que en ese sentido estamos medio trabajando un poco a la par. Coordinados con el vecino. Exactamente. Deja que no lo hemos podido hacer en un 100%, pero mes a mes eso se va intensificando y nos ayuda mucho a, primero a gastar menos, a gastar menos combustibles, que en definitiva, quieras o no, se paga con los impuestos que paga el vecino. Obvio. Y a mantener mucho más limpia nuestra localidad. Pero te reitero, eso lo podemos hacer porque, bueno, Babio dentro de todo todavía es manejable, es de caminar y podemos ir conversando de a poquito con los vecinos. Sí, pero coincidiremos, Walter, que cuando las cosas se coordinan, cuando hay buen hábito de los vecinos y hay una buena gestión, bueno, no importa la densidad demográfica porque también tiene que ver con una cuestión de educación y, como digo, ¿no? De coordinar con la gestión, como para estar todos más ordenados. Siempre depende de cada uno. Sí, totalmente. Y creo que en eso un poco apostamos nosotros a conversar con el vecino, a hablar y, bueno, algunos lo toman muy bien y están de acuerdo y te apoyan y, bueno, habrá un vecino que le cuesta un poco más asumir ese tipo porque a veces, no te olvides que nosotros nos agarramos de todas nuestras comodidades y a veces nuestras comodidades afectan a otros vecinos. Claro. Pero, bueno, es normal que también así sea y un poco también es mi obligación o la nuestra como municipio de tratar de interceder ahí y de apelar al convencimiento de que es mejor de esta forma. Después podrá haber, yo te estoy hablando de lo que mayoritariamente me ha llegado, gracias a Dios, en eso me siento con suerte, o porque no quieren hablar contigo y no se manifiestan los reclamos, o porque tengo menos. No sé, pero no son tantos. Por supuesto, después, algunas calles particulares que yo te comentaba, que son las muy pocas, por supuesto, de que son tan mejoradas, pero con calcario, bueno, eventualmente la lluvia y el tránsito por ahí pesado provoca pozos, bueno, se hacen sistemas de bacheo. Claro, sí. A lo mejor a veces llegamos antes del reclamo del vecino y, bueno, a veces llegamos después, pero sí cumplimos en eso, sí cumplimos, en mayor o en menor medida. Pero por supuesto, no descarto de que pueda haber reclamos y que yo ahora no estoy siendo representativo en ellos, ¿no? No, no, bueno, pero de todos modos, si queda pendiente alguno, ya te lo harán llegar o nos lo harán llegar a nosotros y nosotros te los trasladaremos, Walter. No, por supuesto. Es así, como lo hacemos siempre, además. Por supuesto, por más que uno ande mucho en la calle, a veces hay cosas que se nos pasan. Yo, gracias a Dios, los vecinos cuando ven algo llaman y, bueno, tratamos de resolverlo en el momento. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no, pero por supuesto sí vamos a dar la explicación del por qué sí y el por qué no, ¿no? Walter. Walter, danos por favor, recordanos, el teléfono de la delegación, así la gente lo tiene bien agendado. Sí, cómo no, 221-4911-831 o bien 705, o sea, lo mismo, 221-4911-705.